Hola amigos de youtube, después de dos semanas de silencio, vuelvo otra vez aquí y por poco, porque he estado dos días afónico y aunque llegaba el momento, tampoco podía extenderme en mis explicaciones. Bueno, ¿os acordáis que dejamos la película en que esto hacía unos ruidos horribles, el radio super heterodino hacía unos ruidos horrorosos, todo chirriaba, se pillaba en emisoras pero muy mal, todo era bastante caótico y de hecho había motivos para que lo fuese. Entonces he tenido que mirar muy profundamente qué pasaba, porque el circuito en sí era un circuito probado y verificado, por tanto no sabía muy bien, no entendía muy bien qué estaba pasando. Bien, lo primero de todo, y esto también es una buena recomendación, es que repasemos bien todas las conexiones de los aparatos. ¿Qué pasaba? El comprobador de radios, pues tenía un problema, y el problema era el siguiente, era que este cable de aquí, este cable aquí, por dentro, en un tramo, se había roto. Entonces a veces hacía contacto, a veces no hacía contacto, por lo tanto a veces oía, a veces no oía, a veces detectaba, otras veces no detectaba, o sea, muy mal. Desmonté toda la pinza, rehice la conexión y acorté el cable, verifiqué que estuviese bien, que no hubiesen más rotos trozos del cable, que la pinza de cocodrilo funcionase, solucionado. Después, también tuve que modificar la sonda del generador de radiofrecuencia, y la he montado de la siguiente manera, porque también fallaba. He montado este cable extensible, que es una extensión del conector BNC, pero que me va muy bien. Hasta aquí es coaxial, y a partir de aquí, pues ya tengo dos pinzas, para poder intercalar señal donde yo quiero. Bueno, esto, otro problema resuelto. Como veis, me habían crecido los enanos. Otro problema que tenía. Este me ha costado muchísimo más de encontrar. Además, sabéis que me dedico todos los fines de semana a hacer estas cosas, y por lo tanto, no todo el fin de semana, porque uno tiene familia y tiene también que cuidarlos. Y bueno, como podéis ver, me saqué el esquema de la parte conversora, y empecé a indagar dónde estaba el problema, dónde estaba el problema. No llegaba a entender por qué. Entonces, analicé el problema, y entonces coloqué el comprobador de radios, aquí, tal como está, en la salida, y entonces, alimentando la válvula, en comprobar que sí, que efectivamente, yo detectaba emisoras de radio. Aquí no se detectan mucha más tres emisoras, dos de radio nacional y onda cero. No se pillan mucho más en onda media. Y, bueno, entonces dije, bueno, si aquí se produce el gran milagro del heterodinaje, aquí, que es la suma por diferencia de dos señales para obtener la señal de frecuencia intermedia, son dos señales. Luego, aquí había una seguro, porque esta parte de aquí, la bobina de antena del equipo, funcionaba perfectamente, ya que resonaba y sintonizaba las tres emisoras que se oyen. Pero cuando llegaba a esta parte de aquí, pues, con suerte escuchaba una. ¿Qué pasaba? Hombre, yo empezaba a mover los núcleos hasta que, por ejemplo, esta etapa de frecuencia intermedia se convertía en el amplificador de una de las emisoras sintonizada. Entonces, oía perfectamente esa emisora, pero no oía el resto. Para oír el resto, tenía que buscar la emisora y luego sintonizar de nuevo esto, hasta que el amplificador resonaba la frecuencia de la emisora sintonizada y entonces la oía. ¿Cuál era el problema que había aquí? Ahora puedo decir que claro, porque no se me va a olvidar ya. ¿Cuál era el problema? El problema era que el oscilador no estaba funcionando. Acordaros que decíamos que la frecuencia de la emisora sintonizada se introduce en la lámpara CH81 junto con la señal del oscilador de frecuencia local y que juntos, suma por diferencia, hacen el heterodinaje, de tal forma que sintonicemos la frecuencia que sintonicemos aquí, como a través de los condensadores, el condensador variable en tándem, C12, nos varía la frecuencia de sintonía de este circuito tanque y la frecuencia de oscilación de este circuito tanque. Por lo tanto, sintonicemos lo que sintonicemos, este va a generar siempre una frecuencia que la resta suma a este, de tal forma que este solo tiene que encargarse de amplificar la frecuencia intermedia, que será siempre o estará alrededor de 470 kilociclos. ¿Qué pasaba? Que como esto no funcionaba, solamente oía la emisora a la que esta etapa de frecuencia intermedia estaba sintonizada. Las restas de emisoras no pasaban por aquí. Llegaban, pero no eran amplificadas, ya que esto estaba resonando a la frecuencia de sintonía, no a la frecuencia intermedia que debería ser la resultante entre sintonía y oscilador local. Esto es muy importante, porque es el kit de la cuestión. Entonces ya, teniendo muy claro que aquí yo no tenía una señal, me puse a investigar a ver qué pasaba y os explico un poco dónde estaba el problema. Mirad, me puse a investigar a ver todo en la circuitería por si había cometido algún error en la conexionado, me di cuenta que no, luego me fui aquí y me di cuenta que aquí, en la bobina del oscilador, tenía dos fallos. El primer fallo era que al colocar la bobina en esta posición y atacada en el interior, la apreté tanto hacia adentro que llegó a hacer contacto con la chapa de aluminio. Quiere decir que esta parte de aquí, de la bobina osciladora, me tocó el chasis. Por lo tanto, es como si hubiese puesto esta bobina, en vez de, a través de este condensador, recoger parte de la señal y volverla a introducir en el circuito oscilador tanque, pues lo que estaba haciendo era derivar señal. Y esto aún, pero lo peor de todo fue que la bobina de onda corta, que pasa a través de esta bobina de aquí y se iba por el conmutador hacia aquí, estaba rota. O sea, al mover estos terminales, al moverlos, el cable estaba muy tenso y al moverlos se rompió internamente. Solo lo he podido comprobar cogiendo el tester y probando las continuidades de las bobinas, hasta que al final descubrí que esta bobina estaba rota. Esta bobina, en su terminal 9, estaba rota. Por lo tanto, no llegaba la señal en absoluto. Y era imprescindible, ya que era la bobina resonancia de onda media, de tal manera que, bueno, era como bastante un lío. Una vez restablecí el contacto y eliminé la rotura del hilo, la solucioné, y evité el contacto del punto número 10 con masa, empezó a funcionar el circuito. En el momento en el que ya tuve dos señales, la sintonizada y la osciladora, me empezó a salir aquí, ya la señal correcta para pasar por aquí. Este amplificador, el de frecuencia intermedia, pues entonces ya, perdón, solamente tenía que estar sintonizado a 470 kilociclos. He hecho un ajuste introduciendo aquí una señal de 470 puro, una señal pura de 470 kiloherzios, lo ajusté, pero finalmente tuve que hacer un ajuste a oído de los transformadores de frecuencia intermedia para que se oyese mejor la señal. O sea que en el fondo, no sé, a lo mejor los números están muy bien, pero realmente la disposición, los componentes, las tolerancias de los componentes marcan la diferencia. Este amplificador de frecuencia intermedia, amplificador monobanda, solamente es para 470, más menos, es un amplificador, que esto no lo he comentado en ningún vídeo, pero bueno, ahora haciendo tantas indagaciones, es un amplificador de clase C. ¿Sabéis qué es todo de ahí? La clase A, la clase B, la clase AB, la clase C. ¿Clase C qué es? Si os fijáis, aquí tenemos la señal con sus dos bandas, superior e inferior, sobre las que cabalga el sonido. Pues clase C, lo que hace es que amplifica solamente la mitad de la señal de radiofrecuencia, la superior, que es esta de aquí. Repasando libros que yo tenía de electrónica, cuando yo estudiaba electrónica de comunicaciones, aquí se ve el efecto, ¿eh? Veis que por aquí entra la señal, que es una señal en amplitud modulada, y la salida ya es, ¿eh? Ya es un, un, la parte superior de la señal. Entonces, una vez hecho esto, resintonizada esta banda, pues ya al introducirla aquí, el diodo ha funcionado perfectamente, y no he tenido que hacer ya gran cosa más, porque esta tapa me funcionaba bien, la tapa de frecuencia intermedia funcionaba bien, solo había que sintonizarla a la frecuencia intermedia de la parte donde se produce el heterodinaje de la señal, y sobre todo muy importante que el oscilador funcione, y tenga esa señal de tal forma que vaya restando adecuadamente, combinando la señal del oscilador con la señal sintonizada, para que nos dé una frecuencia intermedia que se mueva alrededor de los 470 kHz para poder tener este amplificador funcionando a pleno rendimiento. Ahora os voy a enseñar ya cuál es el resultado, ¿eh? Vamos a ver. Cae la noche en Kabul, a esta hora la situación en el barrio de Sharpur, donde se ha producido el ataque... Bueno, aquí tenemos ya conectado el amplificador, aquí tenemos el volumen de la radio, el volumen de la radio, aquí tenemos la lámpara detectora, aquí tenemos la tapa de FI, y aquí tenemos la conversora osciladora. ¿Veis? Entonces vamos a buscar. Hubo una explosión, fue realmente muy fuerte, y justo después... ...esta tarde en Kabul ha sido reclamada por los talibanes, que en un comunicado dicen que el ataque ha ido dirigido contra una residencia contigua a la embajada de España. De momento no hay datos oficiales sobre el número de víctimas que haya podido ocasionar el atentado. ...de solidaridad y reconocimiento tras el atentado en Kabul. ...pero sí me gustaría trasladar a los familiares y a nuestros compatriotas del Servicio de Asuntos Exteriores, policía y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado... ...esto es Onda... ...Onda Cero... ...la inmensa solidaridad del Partido Socialista y todo nuestro... ...esto es Radio 5... ...con una entrevista F al ASAP insiste en que no negociará... ...y esto es Radio 1. Son las tres emisoras que se consiguen sintonizar aquí. ...el objetivo del equipo de que funcionase, se ha conseguido, no ha sido fácil. ¿Veis? ...este sábado a las nueve de la mañana va a presentar el texto definitivo. Aquí tenemos el volumen. ...los más contaminantes del mundo han reafirmado su compromiso, pero recuerdan que todavía hay aspectos importantes sobre la mesa de negociación. ...en Radio Nacional... No ha sido fácil porque a veces montando estos equipos alguna vez hay un pequeño detalle. Por eso hay que ser muy, muy, muy cuidadosos a la hora de ir montando los componentes, verificar bien las conexiones, no tener prisa... ...y ser muy meticulosos a la hora de hacer o realizar el montaje. ...el Ministerio de Sanidad trabaja para el consumo de sal entre los españoles... ...aquí... ...os puedo enseñar el... ...el circuito... ...¿veis? Aquí tenemos el equipo... ...con su lámpara detectora, sus dos transformadores de FI... ...y aquí tenemos... ...la conversora... ...que es la madre de los huevos... ...y esta es... ...la antena... ...bobina de antena... ...que es la que permite... ...la sintonía de emisiones... ...la sintonía de emisiones... ...siempre hay que buscar... ...la mejor... ...sintonía... ...muchas gracias... ...y seguimos con la etapa de amplificación... ...en el municipio de Alcorcón... ...y en la A6... ...se van a...